Saludos amigos a este es su canal Prospectos Antes de comenzar con el video te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal Le des me gusta a nuestro contenido y compartas con tus amigos También activa la campana de notificaciones Para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros videos En este video te vamos a presentar a el gerente general de los Tigres de Licea Aldo Vicente Quien sostuvo una pequeña conversatoria con la prensa Luego de asistir al Palacio Nacional junto al equipo campeón De la Lidon, los Tigres de Licea El se expresó y dijo básicamente los cambios que dará el roster del equipo de Licea Con miras a la serie del Caribe Aquí da una pequeña actualización de los principales nombres de los Tigres de Licea Que no podrán participar en dicha serie del Caribe También luego tendremos las palabras del dirigente Gilbert Gómez Luego las de Emilio Bonifacio El Capitán Azul Y por último tenemos a César Valdés Aquí te lo presentamos todos con las expresiones y las diferentes preguntas que le hicieron a cada uno de ellos la prensa Este acto como todos los años cuando concluye la temporada del Lidon del país Cuando van para la serie del Caribe El presidente le entrega la bandera de la República Dominicana como símbolo que son los representantes del país en este prestigioso torneo Aquí te lo presentamos Dije en la mañana que Mejía tenía un permiso escolar para sus niños Todos los niños de Mejía nacieron fuera de la República Dominicana y tenían permiso hasta el día 10 de enero Eso envuelve ahora un cambio a Durán en el roster Teníamos al faro del principio porque tiene una cita consular con los capos de Chicago el día 6 Entonces nos hace sentido incluir a alguien que va a perder por tres días en este tipo de escenario Lo mismo pasa con Juan del Suero que tiene una cita creo que el día 7 Eso haría que él fuera a la serie pero tendría que regresarse el día 5 Y volvería el día 8 el cual tampoco hace sentido en su lugar Tenemos agregado a Medina, un lanzador ya que no lo conocen, que ha lanzado en el Evo como abridor Es una carta para nosotros de un comodín al igual que dice Alberto Bonilla pues te da múltiples entradas En el caso de Héctor Rodríguez conseguimos el permiso de la noche, es un gran bateador, es un muchacho con un talento Al igual que Simon o Simón, cualquiera del lado que se pronuncia Son de los grandes talentos que creo que impactaron a la Liga Dominicana Él está incluido en el roster y por último estamos a la espera de la confirmación del agente de Barrera En sustitución de Luis Barrera que no va a poder asistir Creo que es importante que llevemos un suresto extra debido al tema de la salud de Núñez Que podemos decir que está entre un 80 y un 90% saludable Pero en este tipo de escenarios no hay reemplazos O sea, tú tienes que llevar lo que vas a utilizar ahí Sabiendo que si algo te pasa tienes que tener las piezas ahí Entonces tú vas ahora, hay otras marcas que vienen por ahí República Dominicana No gana Desde Bueno, hace ya varios años, no lo tengo preciso No gana Serie del Caribe en forma corrida Y esta es la oportunidad Como esta es una oportunidad ¿Qué dices de eso? Sí, sí, obviamente nosotros Vamos a atacar la cosa día a día, juego a juego Entendemos que no es una serie corta Y si nos ponemos a pensar un poquito en el resultado de ganar A lo mejor perdemos el proceso Y el proceso es jugar el mejor mejor posible Para entonces darnos chance y ganar cada partido ¿Tienes ya definida tu rotación? Todavía no, tenemos una cosa de reuniones de hecho hoy mismo Ya que mañana acordamos Pero sí, definitivamente tenemos la pieza Para crear una rotación sólida para cada partido ¿Venezuela el primer día? Un rival de Rido Sabemos la historia que tenemos el año pasado con ellos Y pues con los tiburones de la guardia Que tenían un tiempo sin ganar Sabemos que van a ir con todo para donar esa corona para Venezuela Y nosotros sabemos el compromiso que tenemos De atacar los tempranos De ganar ese partido y setear el torno Miami parece que ha sido una buena sede para la República Dominicana Porque las dos veces que ha ido allí Ha traído el trofeo ¿Qué piensas tú de esta tercera oportunidad? No, imagínate, uno Si se pone a pensar en eso Pues es como si las cosas estuvieran ya dadas Para que nosotros triunfemos Y al final la cosa es que agarrar y ganar Miami pues es un escenario bonito Estaremos jugando en un estadio precioso Pero al final el compromiso es el mismo De prepararnos para jugar cada partido Y ganar cada partido uno a la vez ¿Paparaciones en la bandera y la bendición del presidente? ¿Ya tú te sentaste a analizar todo lo que pasó durante la temporada? ¿Fue una temporada difícil y muy diferente a la que fue el año pasado? ¿Con muchas vicisitudes? Realmente, realmente no Pero tú sabes, durante el proceso uno se va dando cuenta De todo lo que pasó Y de verdad que tiene un sabor Un sabor Muy grato Todo lo que pasó en la temporada Y finalmente lograr ser campeón Yo creo que Que pone Que pone esta victoria En un lugar muy especial para mí ¿Existe una palabra Que tú puedas describir Con la que tú puedas describir este campeón? Gratitud Porque es que yo sé Yo sé Como dije Todo lo que pasó Todas las lesiones Todas las adversidades Que muchas no salieron A la luz pública Por el tema de cuidarnos Nosotros como equipo Y finalmente Así pasó Porque Como yo dije El mejor béisbol Que nosotros jugamos Toda la temporada Lo jugamos durante la serie final Nosotros no Dice un amigo mío Que nosotros perdíamos 3 o 4 juegos semanales Y nunca salíamos del tercer lugar Ganamos el jueguito Que teníamos que ganar Porque nunca pudimos Poner El equipo Junto En el terreno Por un tema de lesión Y gracias a Dios Pudimos salir con la victoria Muchas gracias Felicidad ¿Súper real esta victoria Con los sonríos? ¿Qué te ha gustado? Nada Es muy difícil compararla Porque cada victoria Tiene un sabor Tiene un sabor diferente Pero yo creo que Esta tiene un sabor Súper especial No por lo que decían De que nosotros No éramos favoritos Eso uno no lo puede controlar Sino Cosas que pasaban Internas No de discusión Para que no vayan a Ni chisme con el equipo Sino lesiones Pero estoy jugando Un 50% Por amor Por respeto Por los profesionales Que son Yo creo que De verdad Súper contento Como se lo dijeron Los muchachos Que son unos vejeros Porque Jugar Uno puede jugar Con molestia Pero no lesionado Y mucha gente jugó No jugó a full capacidad Y eso Le da un toque especial A la corona ¿Qué espera el país? ¿Qué espera el país De Serie A Caribe? Nada Nosotros acostumbramos Al país a ganar Como los mexicanos que somos Yo creo que tenemos Tremendo equipo Pero no se puede Menospreciar a nadie Cada quien va En busca de la corona Pero Al final Nosotros Como dominicanos Lo único que tenemos que hacer Es ir a defender Esta corona No se necesitaría más Y nos vamos a lo mejor Y esperemos Que la toda sea la mejor ¿Al 100%? Vamos al 100% Y vamos a entregarlo al 100% A lo mejor Y aportar lo que podamos ¿Te gustaría lanzar El primer partido Dominicano? No sé qué partido Me va a tocar lanzar Como te digo Estamos disponibles Estamos saludables Y eso es lo que me pongo Vas a ver al presidente Luis Abinadi ¿Qué te gustaría decirle? No Yo vengo En compañía con los muchachos No puse mucho a hablar Y estamos aquí Agradecidos por la oportunidad Que nos han de poder recibir la bandera César Sigue creciendo la rivalidad Dominicana-Venezuela ¿Te gustaría otra vez Lanzar ya a Venezuela? Al partido que me toque lanzar Voy a lanzar No sé todavía Cómo lo va a ser Estamos saludables Positivos Y a dar lo mejor Vamos por allá